temperaturas, temperaturas como esta que yo me acuerden no, ey nunca en la historia, al menos que yo tenga memoria de lo que yo tengo memoria, nunca se había visto que Chalatenango tenga temperaturas más altas que San Miguel y que La Unión, pero mire todo este mes Chalate ha tenido temperaturas más altas que San Miguel y que La Unión, solamente hasta ayer que San Miguel dio como 42 grados Chalate como 40 y algo y La Unión que andó por 39 grados pero de ahí siempre La Unión y Chalate 40 y pico grados por encima de San Miguel, 1 o 2 grados encima y no, yo nunca he visto algo así lo que pasa es que como acuérdense que cada año, cada año, cada año la temperatura va trepando mire, mire va trepando, va trepando grados hoy voy a grabar algo porque pues yo nunca lo grabo, nosotros comemos a gusto pero yo quiero mostrar algo yo quiero mostrar algo, porque la gente ya sabe la forma de abrir un amigo mío de los videos y me dijo le voy a mandar un dinerito me dijo, pues para que se compren comida me dijo y pues lo demás se lo da a Benji entonces eso es lo que voy a hacer y pues cuando es así pues me toca cuando es de mi dinero me van y chorizo yo no grabo pero cuando es porque alguien ha mandado dinero pues entonces sí y él me dijo llévele comida china o algo entonces pues aquí está pasé comprando comida china y por eso me vine tarde de la nueva porque primero estuve en el taller y después pasé comprando comida china y hoy como que si soy mejor no voy a decir la palabra pero a las 11 de la mañana abrieron donde venden la comida china es que los chinos ya en estados unidos a las 12 abren de mediodía como ellos están abiertos toda la noche como ellos tienen horario de las oficinas de ahí cerca ellos abren a las 12 así casi están aquí entonces en la mañana no abren espérame un montón de cosas en la bolsa es que le mandó 50 bolas si y me dijo compre comida tome ven esto es lo que me ha para dar dinero si pues si ahí gracias a Jorge pues yo les agradezco a los muchachos que hicieron esta colaboración y que Dios los bendiga a todos porque aquí hicieron algo bueno porque le están dando a un pobre les agradezco mucho bendiciones a todos esos jóvenes Jorge se llama el amigo como Jorge Don Jorjito le agradezco mucho y que Dios me lo bendiga por esta por esta colaboración que hace se los está dando a una gente pobre que lo necesita gracias muchísimas gracias y pues aquí está la comida agarren agarren les viene igual de todo fíjense que viene uno de 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 agarren el que usted quiera yo yo ando un poco mal de salud ahora digámoslo así ando un poco un poco mal de salud porque no, no sé no sé creo que me he llegado tengo una infección gastrointestinal ya llevo unos días me ha tomado un suerte no, no está bien lo que le tocó el vegetal no, está bien dele, dele y aquí están las bebidas aquí están las bebidas estas bebidas yo las compro aquí en la reina porque es imposible que vengan todavía frescas de de en el camino ah y aquí están las cebadas miren el el plato también incluye una cebada así esto si es rico no nombre cebada este flor de 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 jamaica es la cosa de jamaica así flor de jamaica pues como les decía pues nunca muestro que comamos acá ni nada una vez un chamaco incluso me lo dijo sobre eso pero es que es difícil tratar de explicarle acá a quien que tenga un comentario de los videos después no pero no pero le digo pero como nunca lo muestra entonces piensa la gente que pues que no pues que no pero esto esto es rico y además es saludable los vegetales y todo eso son son vegetales son buenos un poco sin hambre ando como les digo por lo mismo de que no he estado bien de salud estos días y no le ha escrito nadie de los cheros suyos que pedían su número ninguno me han mandado los números pero es que ellas tienen que hablarme así le digo yo porque yo les puedo hablar en un momento que ellas no me puedan atender que estén muy ocupados ellas tienen que echarme una llamadita no usted usted mandeles un audio y dile que si quieren que le echen una llamada pero por las noches así usted y ellos están descansando ya en la noche sí porque le voy a explicar allá en los trabajos es prohibido que ande el teléfono a usted le dicen que le hagan el maletín la verdad sí allá no le permiten un trabajo usted que ande el teléfono allá le dice cuando entrar el teléfono lo vas a agarrar a tu hora de break mientras estés trabajando tiene que estar en tu maletín y si no tienes maletín ponlo ahí donde está la ponchadora pues a mí me sorprende cómo está de cuidado este ganado porque yo he ido a otros lugares donde pues creo que quizá por el número de ganado es más difícil alimentarlo no yo lo que le digo a Will que él aquí pues le tiene buena comida no le falta la comida y porque no en todas partes ve ganado en este tiempo así no se ve feo es lo que yo le explicaba que antes cuando salíamos de cacería encontrábamos otro ganado que uy mi lástima para que una vez encontramos una encontramos una muriéndose en la en la en la quebrada muriéndose muriéndose está la pobre animal cerca de la quebrada y sin que le llegara agua también influye en en los que le dan de comer porque usted puede tener comida para el ganado pero si los que le dan de comer no le dan la comida necesaria que tienen que dar se pone flaco el ganado también eso influye ¿me entiende? que hagan voluntad a les comida porque yo se lo digo a él aquí se vega a este tiempo el ganado aquí es chulo bonito en otra parte no hombre la lástima de las vacas vacas todas vean ya estamos en la finalización del verano en este tiempo el negociante viene aquí vean que hay vacas gordas para llevar las astiangues seco le iba a leer algunos de los comentarios pero tengo poca señal si hay comentarios muy positivos de usted y hay otros que le están tirando hate es la cosa ¿qué es hate? audio por ejemplo le dicen haters a los que tiran tiran odio en comentarios y todo pero a eso uno está acostumbrado a ese caso una vez pero usted lo ha dicho abiertamente hasta de lo que ha trabajado y cosas que ha hecho en Estados Unidos sin pena que alguien le diga algo por lo que hizo en Estados Unidos yo lo digo es que como yo soy liberado yo soy algo hasta cosas en contra mía que ha hecho yo les digo a cualquiera vamos a usar una palabra por ejemplo que pues no se puede utilizar en las redes sociales pero digamos de que usted ¿qué palabra no se puede utilizar en las redes sociales? usted usó sustancias prohibidas digamos así va eso no se puede usar la palabra con D no se puede usar no se puede usar esa palabra sustancias prohibidas no no con la palabra con D esa es la que no puede oh ya 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 y esa es la que no se puede eso no se puede si usted tiene que decir si usen sustancias prohibidas prohibidas entonces pues ahí alguien decía de que usted se quejaba mucho de la vida en Estados Unidos porque usted utilizó sustancias prohibidas y por eso no se hizo de su cosa no no es eso lo que pasa que le voy a explicar en Estados Unidos existen existen las probabilidades para que usted se haga dinero una que usted tenga un buen trabajo número dos que se gane loterillazos número tres que tenga documentos porque si usted tiene documentos año al año con el trabajo que usted tiene le viene un cheque promedio de 15 mil dólares de 20 mil dólares de taxas y alguien que no tenga documentos ese cheque no lo tiene entonces esas son estas circunstancias que cualquiera lo hace hacer que tenga dinero y alguien que no tenga esos beneficios no puede hacer dinero eso es lo que hace la diferencia no es que porque tenga usas sustancias prohibidas porque si yo no tengo papeles yo no tengo ningún beneficio en el trabajo el único beneficio que tengo es vacaciones pagadas y días de holiday pero donde es seguro dental y seguro médico no lo tengo porque no tengo documentos el que tiene documentos tiene seguro dental seguro médico vacaciones pagadas y días de y días de holiday pero hay muchos documentos que se ha hecho billetes porque se sacan loterillazos porque allá la gente juega mucho la lotería juega mucho el quino y juega mucho el megamillón entonces eso enriquece a muchas personas se sacan miles de dólares vayan de nosotros a la lomita hay un muchacho que se llama coqui no sé cuántos millones se sacó del megamillón ¿sabe qué hizo con esos millones que sacó se compró terrenos y vacas aquí y como le repito no es por eso lo que dicen no que son las diferencias de estados que vive la persona eso es lo que hace la diferencia todos los que vienen a Estados Unidos a pasear aquí vienen a gastar su cheque de tausas que de barato son 50 mil dólares 25 mil 20 mil 15 mil dólares con ese dinero vienen ellos a pasear ellos de dinero trabajo no lo tocan ¿me entiendes? esa es una gran diferencia ¿me entiendes? esta vaca es grande está aquí en los colazos si usted sabe que hay gente que si no se le dicen las explicaciones no entiende ¿verdad? tiene uno que darle la explicación como es todo igual yo pienso que no a todos les va bien allá no es que esas son las opciones Luis las opciones que yo le digo si usted tiene documentos cada año ese cheque usted lo ahorra son de 15 mil lo mínimo 15 mil dólares yo sabía que les daban dinero como por los hijos nacidos allá no también hay devolución de impuestos lo que usted paga impuestos le devuelven una buena tajada le voy a explicar mire le voy a explicar yo que tenía papeles chuecos a mí todas las semanas que me pagaban cheques me descontaban me descontaban 50 dólares semanal de mi pago pero como yo no tenía documentos yo no yo no tenía yo me llegaba el cheque de tausas de taxas me llegaba pero no como no tenía documentos yo no podía reclamar la cantidad de dinero porque no tengo documentos chica siendo así que usted lo podía o a usted le cobraban pero que no le pagaban entonces es un problema tan gigante que Estados Unidos tiene el conocimiento que eso está sucediendo de papeles chuecos pero ellos se ven beneficiados correcto por eso es que dejan a la gente trabajar con papeles chuecos es cierto porque todo ese cheque ese dinero queda congelado les queda a ellos exacto usted no podía reclamar ese cheque porque allí la migración y se lo lleva si tiene razón para ellos eso es un robo porque le van a pedir documentos no tiene documentos y Estados Unidos se beneficia porque es billeta es correcto esos cheques que vaya porque tenga papeles o no tenga sus cheques de tasa le van a llegar ¿saben en qué me llega? en noviembre le llega el cheque a uno a mí me llegaba el cheque de mínimo de 8 mil de 2 mil dólares en ese tiempo pero yo no lo podía reclamar ¿saben que yo pago un billetal en impuestos a Estados Unidos? pero como no llevo contabilidad y no y no pongo mi declaración de impuestos para ver si me pueden regresar al menos unos pesos no lo recupero ¿pero puede investigar? sí o sea ya me dijeron de que tengo que guardar las facturas de gasolina que pago de recibos que antes que le pagaba a los muchachos tenía que pedir o sea entregarlo pero de manera más formal pues a través de transacciones de cuentas bancarias y cosas así entonces tenía que haber un montón de cosas pues para después formalizar ese digamos ¿cómo le llaman hombre? es la declaración de impuestos pues y también yo estaba pagando el estudio de mi mujer y esas cosas bueno porque mire eso es seguro dental es carísimo ahí en Estados Unidos usted lo tiene este no paga nada tiene un dolor de un diente una muela o algo solo va al seguro dentales usted no paga nada solo se presenta usted es enfermo se presenta a un hospital que tiene seguro médico usted no va a pagar nadie es atendido pero si usted no tiene papeles esos beneficios no los tiene usted no puede presentarse a un odontólogo porque no tiene documentos tiene que usar un pirateado dicen que es carísimo ajá es lo más caro que hay allá a mí me llegaba el cheque pero ¿cómo le iba a sacar? yo tenía papeles allí es donde se beneficia el país de los ilegales ese es el impuesto que les queda a ellos por dejarlos trabajar tengo un amigo que mira los videos me dice que le gustan los videos de los corrales no pierde ninguno y que mira los videos donde usted sale él se llama David incluso me dijo ahí cuando llega al país Luis me dijo ahí vamos a visitarlo él es gran amigo mío y pues él viene seguido el salvador es ciudadano americano es más hace como un mes y medio que anduvo aquí y me dijo que a principios de mayo iba a venir es más él pues me está echando la mano con un problemón que yo tengo ahí con la computadora que se me abrió el disco duro entonces él me va a echar ahí lo va a conocer cuando él ande por acá yo estoy hasta ansioso de ir a conocer al otro terreno si para ir a ver para donde van a mover el ganado bueno ahí es bonito